Lote número 20, el lote número 20 son dos novillas de vientre, dos novillas de vientre, pesaron 600 kilos, promediaron a 300, llegaron de Bolívar Santander, la base son 4 mil pesos, fueron pesadas a las 11 y 51 de la mañana, es el lote número 20, dos novillas de vientre.